Hola a todos y todas, hoy os vengo a traer una review y os traigo una review especial un tanto extraña y es que me he leído los tomos del 4 al 11 de Paper Girls y por no hacer una reseña de cada uno que igual se me quedaba muy corto, pues os lo traigo de todos bueno aquí podéis ver el número 4 el número 5 el número 6 el número 7 el número 8 el número 9 el número 10 y el número 11 bueno estos ya os digo, me los he leído en el mes de julio todos ya que son grapas finitas la pena es que no salga la siguiente creo que no sale hasta septiembre con lo cual se me quedaran las ganas ya que es una historia que va avanzando vamos viendo personajes del presente y del futuro incluso de la misma edad vemos el mismo personaje ya que hay como dobles y triples dimensiones tampoco sabremos quiénes son los buenos y quiénes son los malos ya que hay varios personajes entremezclados de hecho tampoco cuando hay un doble personaje o un triple personaje tampoco sabremos cuál es el bueno y cuál es el malo es una historia que quizás estando ambientada en los años 80 y en el año 2016 me encanta porque estamos viendo las elecciones entre Trump y Hillary aparecen aquí dentro en estos tomos y la verdad es que los recorriendo totalmente todos los tomos además son baratos no llegan a los 3 euros cada uno así que totalmente recomendable y hasta aquí la review como siempre espero que os haya gustado que le compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí